Volverás a ser la chica sencilla Que tomo el tren de la vida Antes de ser mujer Volverás Pásate en marcha si puedes Y aunque los años no vuelven Tú volverás, volverás Toma tu vida y tu mochila Volverás Aunque vestida de olvido Incluso para el amigo Que te enseño a besar Volverás Siempre es más corto el camino Y aunque vuelvas de vacío Volverás, volverás Toma tu vida y tu mochila Pero ya Sé que abandonaste tus olivos Tu familia y amigos Por triunfar Pero no te importe Si alguien piensa que has jugado y perdido Vuelve ya Volverás Ahora que el tren se detiene Que ya ha nevado en tus sienes Volverás Volverás No más te identa No más te identa Y tú mochila ¡Volverá!